Destruida, así quedó la vivienda de Yonjairo y su familia en la vereda San Luis Beltrán del municipio de Yondo. Tenemos una calamidad que tuvimos ayer en la madrugada, primeramente dándole la gracia a Dios porque no hubo muertos, no hubo fallecidos, gracias a Dios, no hubo heridos, gracias al poder de Dios. Pero como pueden ver, el palo, ese palo que se ve ahí, ya gracias a Dios lo pudimos repicar, pero hubo afectaciones en la vivienda. Aquí están todas las láminas de zinc, todas las láminas de zinc que quitamos de acá, el palo cayó encima de la casa, partió las tejas, partió las láminas de zinc, todas las dañó todas, mire ahí está la evidencia de cómo quedó todo, mire el poco de palo que tuvimos que picar. El fuerte vendaval arrasó con el árbol que durante años había brindado protección ante los rayos solares y frutos en tiempo de cosecha, ese mismo ocasionó daños materiales al destruir el tejado de la vivienda. Gracias a Dios tuvimos apoyo de la comunidad, sacando todo ese poco de mugre, como pueden ver, bien gracia, para que miren cómo quedaron las láminas de ternil. Esto fue todo lo que barató el vendaval que hubo anoche, primeramente agradeciéndole al poder de Dios que no hubieron muertos, gracias al poder de Dios, pero tenemos pérdidas materiales, gracias a Dios, pero resulta y pasa que no tenemos recursos para suplentar las necesidades del hogar, como las láminas de ternil, las láminas de zinc. Los organismos de socorro del vecino municipio antioqueño aún no han hecho presencia, por lo que los vecinos y afectados piden de su colaboración para restaurar el hogar que protege a la esposa, una mujer de la tercera edad. Entonces le pedimos al Estado, al Estado Yondocino o sea barranqueño, que por favor nos colaboren y nos ayuden, con cualquier cosa nos pueden servir a nosotros, para esta familia que ahora necesita el apoyo de ustedes. De todas maneras, que tengan un excelente día, se reportó Santiago Duque desde la vereda San Luis Beltrán. El tronco del gigantesco árbol fue cortado y ahora quedan a la espera del apoyo por parte de la administración local para recuperar el hogar de John Jairo y su esposa.